¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy, lunes 25 de marzo de 2019. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina. Me pueden seguir desde Twitter, mi nick es arroba arielmecor. En Telegram nuestro canal es Radio Geek Podcast y nuestro sitio web infosertech.com.ar Como todos los días, realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. Bueno, hoy se dio el día en donde Apple anunció sus servicios. El servicio es Apple News+, Apple Car, Apple Arcade, Apple TV, Apple TV Channels, Apple TV+. Bueno, los servicios que van a estar disponibles en determinadas regiones del mundo. Obviamente, en principio Estados Unidos, lo que tiene que ver con UK, Canadá y bueno, Europa. De alguna forma van a estar avanzando en todo eso. Apple News, algo que ya habíamos hablado y les habíamos comentado. Este sistema de revistas en general con más de 300 en nuestro tiempo. O sea, en el 2019 con 300 revistas disponibles para poder tener las novedades en general que pueden tener desde esa plataforma. Obviamente, bastante cuestionado. Ya lo hemos hablado la semana pasada, pero bueno, ahí quedó. El Apple Car vendría a ser algo así como un servicio del estilo y tipo banco. No es como el Apple Pay, o sea, porque no es para pagar, porque el Apple Pay hay que poner una tarjeta de crédito. Esto sería desde otro lado. O sea, ya brindando un servicio directamente. Y que va a manejar categorías, va a manejar un montón de opciones. Inclusive para poder retirar dinero. Y bueno, todas cuestiones que tengan que ver con la parte financiera. Y que bueno, habrá que ver cómo funciona. La seguridad va a estar basada en el Touch ID, el Face ID. O sea, el clásico sistema de registro que tiene Apple en general. Obviamente hay un banco real por detrás. Y se trata del Goldman Sachs. O sea, ese es el banco que está por detrás. No es que Apple tiene un banco. O sea, sobre el Apple Bank, por así decirlo. O el Apple Car, que sería realmente la tarjeta de crédito. Va a estar basada en ese banco de forma puntual. Y bueno, habrá que ver las condiciones de uso. Las condiciones de región y todo ese tipo de cuestiones. El Apple Arcade. Que bueno, viene a competir con lo que ya hemos visto de Google la semana pasada. Stadia. Bueno, o sea, esto es Stadia. Que hemos visto. Y bueno, o sea, está arrancando directamente con 100 juegos. Que son totalmente exclusivos para la plataforma. Y bueno, es un poco hacia donde vamos con lo que son los juegos en stream. Que van a estar corriendo en servidores. Y que no van a estar corriendo en nuestros dispositivos. Una buena opción. Apple TV Channels. O sea, bueno. Puede sonar tentador. Porque bueno, va a haber muchas propuestas. De series y todo ese tipo de cosas. Que van a estar metidas directamente en el video on demand. O sea, el clásico video on demand. A nivel global. Pero en el caso de Apple. Va a ser desde una cuenta única. Esa es la única diferencia. Apple TV Más. No solamente Apple. O sea, ya sabemos. O sea, lo tenemos a Amazon. A Netflix. A Disney. Y bueno. Spielberg ahora. Es la nueva cara visible de Apple TV Más. Ahora entiendo realmente por qué Spielberg se enojó tanto con Netflix. En la entrega de los Oscars. Y después el subsiguiente. Que después salieron varios a criticarlo. Porque realmente me pareció que estaba totalmente fuera de contexto. Nosotros sin saber esta noticia. Ya habíamos hablado del tema. Y les había contado que no estaba bueno lo que había dicho él. Y bueno. Es así. A mí particularmente. Cuando lo vi hoy arriba del escenario. Siendo la cara visible de Apple TV Más. Dije. Ahora entiendo. Ahí me cayó la ficha. Como decimos acá en Argentina. Ahí me cayó la ficha. Y me di cuenta. Por dónde venían los tiros. O por dónde venía la historia. Y por qué estaba tan ofendido. Claro. Él es la cara visible de Apple. O sea. Apple TV va a ser la contra de Netflix. Entonces. Bueno. De alguna forma. Hay que tratar de marcar el terreno y la cancha. Y obviamente. La figura de Spielberg. Pega muy fuerte. O sea. Es algo que. No entiendo. Voy a ser sincero. No entiendo por qué. Se tiene que. Digamos que. Hay que meter Spielberg en Apple TV Más. Y apoyar a Apple. O sea. No entiendo por qué tiene que apoyar una plataforma. Siendo una. Una persona tan importante. En el mundo cinematográfico. O sea. No lo entiendo. O sea. A mí no me termina de cerrar eso. Pero bueno. El dinero es así. ¿No? Y bueno. Básicamente lo que quieren ser. Es el principal distribuidor del mercado de televisión o de series o de películas en streaming. O sea. En un mercado top por arriba de todos. O sea. Estar por arriba de todos. Le falta mucho obviamente. Porque los otros están muy avanzados. O sea. Pero bueno. No importa. Es un poco la idea. Un. 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 Digamos. Un sistema sin. Con. Con suscripción. Sin publicidad. 100 países. Descargable. Y bueno. Va a estar comenzando en cualquier momento. Pero bueno. O sea. La verdad. A mí. Se me cayó de alguna forma un ídolo. ¿No? Al ver esa imagen. Es como que dije. Bueno. Basta. O sea. Te quejaste de Netflix. Y ahora te metes con Apple. Bueno. ¿Qué va a pasar si te vas? O sea. ¿Qué va a pasar si el año que viene? O el otro. O el otro. Nominan a alguien de Apple TV. Porque hicieron alguna serie. Alguna película. Mejor dicho. Algo. Y entró en los Oscars. Entonces. No vas a poder criticarlo. Y si estás vos detrás. Porque seguramente va a tener alguna producción ahí adentro. Bueno. El dinero se maneja de esa manera. Noticias de la semana pasada. Lunes a jueves. Hacemos Radio Geek. Y los viernes no. Entonces. Las notas. Que publicó el viernes. Se las cuento ahora. Rápido. Porque si no. Nos lo da el tiempo. WhatsApp va a querer luchar. Contra la información fácil. Falsa. Con aviso de reenvío. Y spam. O sea. Que es puntualmente. Lo que va a hacer. Esto está en formato beta. Lo que quiere empujar. Es marcar. Por encima del mensaje. Al usuario que recibe la información. O el mensaje en sí. Y se reenviado con frecuencia. Entonces. Al verlo como reenviado con frecuencia. Ya nos salta la alerta. De que se lo envió a varias personas. O sea. Y que puede ser falso. O que puede ser un spam. ¿No? Eso es una de las opciones. Y por el otro lado. La segunda opción va a ser contar. Las veces que ha sido reenviado. Hasta cinco. Lo va a marcar. Luego de eso. El contador. Bueno. Va a marcar varias veces. Diría muchas veces. Entonces. De esa manera. Nosotros. Nos estaríamos dando cuenta. Que es un envío masivo. O sea. Las dos cosas orientados a ese lado. Ahora. Como digo una cosa. Digo la otra. Whatsapp es el que debería hacer esto. Y la verdad que. Está bueno que lo haga. Pero no es obligación tampoco. Porque recordemos que. En definitiva. Esta es una cuestión de las personas. Que envían la información. O sea. Whatsapp. No se debería tener que hacer cargo. De estar. Poniéndole filtros. Y esto y el otro. Recordemos que. En determinados países. En donde la India. Por ejemplo. Envían una fake news. O lo que fuese. Y termina generando. Como ha pasado. Hay gente que ha muerto. Por estas cuestiones. Gente que se. Digamos. Se pone de una manera. Totalmente agresiva. Violenta. Y termina matando a otro. Por algún fake news. Que salió por ahí. Dando vueltas. Entonces. De alguna manera. Lo que quiere hacer Whatsapp. O lo que quiere hacer Facebook. Es frenar esto. En otros países. No sucede. Pero a veces. También genera. Digamos. Todo un malestar. Genera toda una historia. Y dando vueltas. Yo particularmente. Les digo. Cuando recibo. De paso. Alguno que me está escuchando. Y me manda algún mensaje. Un reenvío. En general. Yo leo. El primer renglón. Cuando veo. Que es un mensaje. Que es un mensaje. Es un mensaje. Que no tiene nada que ver. Con algo que me está hablando a mí. Directamente no lo leo. Eso lo hago siempre. Porque. No creo. Que sea muy útil. ¿No? Y. De lo único. Que. Que es. ¿Cómo puedo decir? Lo más importante. Que tenemos. Es el tiempo. Y no podemos perder tiempo. En leer. Largas historias. De algo. Que quizás. No es cierto. Ahora. Si una persona. Me envió una historia. Y me dice. Mira Ariel. Lo que acabo de leer. ¿Será cierto? Bueno. Ahí ya. Es como que lo pienso más. Porque digo. Bueno. Vamos a dar una oportunidad. Porque me está preguntando. Si es cierto. No me lo está enviando. Para decir. Mira. Enterate. No. 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 Me está diciendo. Ariel. Esto te parece que es cierto. Esto. Bueno. Ahí sí le doy importancia. Pero cuando recibo. Muchos. Muchos mensajes. Que son así. En bulk. No les doy importancia. Porque realmente. Creo que. No vale el tiempo. Que uno pierde. Porque si la información. Sería cierta. Realmente. Estaría bueno. Ahora. Con esto. Vamos a lograr. Que Whatsapp. Nos diga. Esta información es cierta. O no. No. La verdad que no. O sea. Ahí va a estar siempre. Lo que tiene que ver. La forma. De manejarse del usuario en sí. Del receptor. Es decir. Descartarlo. Lo malo. Y lo que es importante. O lo que es para esa persona. Bueno. Ahí darle la importancia debida. ¿No? O sea. De cualquier manera. Festejo que Whatsapp. Se ponga en este tipo de cosas. Porque hay veces. Las personas. Leen un mensaje. Y se piensan que es un mensaje. Dirigido a ellos. Y creen que lo que le dijeron. Es verdad. Y es mentira. O sea. Es una fake news. O es algo que trata. De inducir a algo. Complicar la vida. O molestar a alguien. O hacer esto. O hacer el otro. Y la verdad que. Está bueno que lo haga. Pero creo que. Que tampoco es tan tan necesario. En el sentido. Digamos. Este. No es de obligación. De Whatsapp. Hacer esto. O sea. Nosotros tendríamos que. Saber divisar. Lo que es correcto. Y lo que no es correcto. Y desechar todo eso que es. Que nos hace perder tiempo. Y que no nos lleva a ningún lado. Xiaomi. Xiaomi Mi 9. El S. Muy pronto en el mercado mundial. Esto. Lo vimos. La semana pasada. De hecho. El viernes lo publiqué. Un equipo. Interesante. Un equipo que. Digamos. Tiene buenas condiciones. Se presentó el Mi 9. En el mobile. Y este es un equipo. Con opción reducida. O sea. Con un microprocesor más chico. Un poco menos de memoria. Un poco menos de pantalla. A pesar de que tiene una pantalla. El 597 AMOLED. 1080 x 2280. Un brillo de 600 nit. Tiene un micro. Acá baja un poco. Un 712 de Snapdragon. O sea. Acá caemos un poco. Igual es un micro alto. O sea. No hay duda de eso. 6 GB de RAM. 64 128. Triple cámara. 48. 13. 8. Gran angular. Telefoto. Más LED flash. 20 frontal. USB-C. Sensor de huellas óptico. En pantalla. Wi-Fi. NFC. Emisor de infrarrojos. Una batería de 3070 mAh. Android 9 Pie. Con MIU 10. Este. Es un poco. La historia. Va a estar. Vendido fuera. De su país de origen. En China. Porque ha sido lanzado. En ese lugar. Bueno. Seguramente va a estar. Fuera. Está publicado. Como China. Pero bueno. De a poco lo van a ir sacando. No recuerdo. Si la semana pasada lo conté. Pero se los digo rápido. Netflix lanzó en la India. Un plan exclusivo para smartphones. O sea. Con un valor reducido. Al 50%. O sea. Del valor en general. El valor en la India. De Netflix. El costo convencional. Es de 7,30 dólares. Y el valor para los smartphones. Es de 3,60. Es una prueba que está haciendo Netflix. Una de las tantas pruebas. Que está haciendo Netflix. Para ver si empuja un poco ese lado. Porque recordemos que en la India. Tienen un problema bastante considerable. En cuanto a lo que es las conexiones de internet. Hogareñas. Y bueno. No es tan fácil. Pero a veces es más fácil. Y de hecho hay una penetración muy grande en 4G. Los abonos de 4G. Para los usuarios de telefonía móvil en la India. Son muy económicos. Son mucho más económicos. Que en cualquier otra parte del mundo. Entonces. El incremento de consumo en 4G. Ha avanzado mucho. Entonces. Muchas personas. Desde su smartphone. Es su computadora. Y pueden estar viendo. Un video de Netflix descargado. O en línea. Como quieran. ¿No? Entonces lo ven desde la pantalla del equipo. Del smartphone. Esto no significa que lo van a poder mandar a un Chromecast. Que lo van a poder mandar a un Smart TV. No. O sea. Va a estar disponible para el dispositivo. No sé cómo será la implementación. Pero es lógico que también así sea. ¿No? Es interesante. Es interesante. El modelo. Y esperemos ver. Si esto avanza. Hacia otras partes del mundo. Y hablamos de Xiaomi. Y les tengo que contar. Que ya se está trabajando en otros. En otros Xiaomi de este año. O sea. Es imparable. La marca china. Está trabajando en el Mi A3. O sea. El Mi A2. Se lanzó en julio del año pasado. El Mi A3. Se va a estar lanzando ahora. Y bueno. Hay nombres ahí dando vueltas. Y la gente de XDevall Developers. Hablan directamente. Que el equipo podría levantar un poco la vara. Estaríamos hablando de un lector. De huellas bajo la pantalla. Un equipo con más características. En cuanto a lo que es el hardware. Una cámara frontal de 32 megapíxeles. Bueno. Un montón de opciones. Y desde los microprocesadores. Hablaríamos de un 6.75 o un 7.10. Y ahora sí. Incluiría chip NFC. De vuelta. Estos son. Son rumores. De lo que. Se puede llegar a divisar. En los próximos. Xiaomi Mi A3. Que sería el modelo que continúa. Los valores tampoco lo sabemos. Y no sabemos si este va a ser. Uno de los primeros dispositivos. Que van a subir el valor. Se acuerdan que. El mismo CEO de Xiaomi. Había dicho que iban a empezar a subir. Un poco los valores de los equipos. Porque las ganancias. Eran bastante bajas. A pesar de que está avanzando. Y está vendiendo muchísimo. Más. Fuera de China. De lo que vendía antes. Y está siendo. De alguna forma rentable. O sea. Está siendo de alguna forma rentable. Y ahora les voy a contar otra cosa. También de Xiaomi. En Rusia. Pero bueno. Sigamos con más noticias. Cortita. Ingeniería inversa. El podcast de Ingeniería inversa. Número 20. Tanto de. Juan Cuntari. Como de Ferdor. Está publicado. En este caso. Hablan de. De varias cuestiones. Que acá estoy abriendo. Porque me lo olvidé de abrir. Sobre chat. Y mensajeros instantáneos. Así que bueno. Ahí lo tienen disponible. Lo encuentran. En Spotify. Y lo también. Lo tenemos publicado. En infosartech.com. Novedades con respecto. Al Galaxy Fold. De Samsung. Tenemos. Detalles. En relación. A lo que va a ser. Su desembarco. En Europa. El 3 de mayo. Va a ser el desembarco. Y se va a empezar. A reservar. A partir del 26 de abril. Va a haber pocas unidades. En principio. Y serían limitadas. Y tendría un costo. De 2000 euros. Esto. Lo ha publicado. La gente de San Mobile. Nosotros lo replicamos. En Infosartech. Y otro de los puntos importantes. Es que no va a optar. Por microprocesador. Exynius. O sea. Microprocesador de la misma marca. Si no estaría utilizando. Un Snapdragon 855. El modelo del equipo. Es el SMF900F. Va a venir en gris espacial. Negro. Verde. Azul. Sistema Android 9 Pie. Una pantalla Super AMOLED. Cuando se abre en grande. De 7.3 pulgadas. Una pantalla adicional. De 4.6 pulgadas. HD+. Con resolución. QHGA. El procesor. Como les dije. El 855. Con un GPU Adreno 640. 12 GB de RAM. 512 GB de almacenamiento. Samsung Pay. NFC. Obviamente si no lo tendría. Una triple cámara principal. 16. 12. Y. 12 de vuelta. Telefoto. Bueno. Guay. Toda la historia. Cámara frontal. De 10 megapíxeles. 8 megapíxeles. Doble cámara. Y cámara adicional. De 10 megapíxeles. USB-C. GPS GLONASS. Beidou. Y Galileo. O sea. Todas las opciones para GPS. Sin ningún inconveniente. Wi-Fi direct. NFC. Bluetooth. Versión 5. 4.380. Miliampers. En batería. Con carga rápida. Lindo dispositivo. Pero un costo elevado. Que bueno. Que es lo que hay. Una noticia que publiqué. Que venimos hablándolo bastante. Aquí en Radio Geek. No voy a entrar en tantos detalles. Ya conocen mi opinión en el respecto. De lo que son los influencers. Y de lo que son los youtubers. Los influencers por un lado. Y los youtubers por el otro. Los influencers. Es como que. Para mí. Es algo. Digamos. Bastante. Conflictiva la situación. En cambio los youtubers. Tenemos. De todo. Hay youtubers. Que son muy buenos. Y que hacen unos trabajos. Excelentes. Y. A veces aquellos ni quieren ser youtubers. Pero bueno. Los mencionan como youtubers. Están dentro de youtube. Tienen un montón de usuarios. Y son youtubers. O sea. Ni importa. Y está perfecto. O sea. El que tiene un contenido. Y que es un contenido. Que sirve de algo. Está bueno. Ahora cuando de repente. Son contenidos absurdos. Bueno. Ahí ya es como que. Bueno. Son cosas que ya sabemos. O. Está la otra opción. En cuando. En cuanto. Venden algo que no existe. Venden algo que no es. Venden algo que es mentira. O. O digamos. Lo utilizan para. Un beneficio. Económico. Siempre. O sea. Ya. El vamos. El youtuber. O el que sube un video de youtube. Nosotros en InfoCertex. Subimos videos a youtube. Que son todos los programas. Como ustedes saben. O sea. Radio I. Que está en. Youtube. Filmando. De forma constante. Y le. Y digamos. Trabajo sobre el video. Y otro. Bueno. Si me querés decir youtuber. Decime. Yo no me considero youtuber. Pero si lo querés decir. Decilo. Ojo. No lo soy. Ni me lo considero. Ni tampoco podría entrar en esa categoría. Pero si hago un video. Y me tomo mi trabajo. Y lo pongo a monetizar. Y. De repente. Está todo bárbaro. O sea. Eso es excelente. O sea. Yo no digo que no. El tema es cuando mentís. O sea. Cuando mentís. Y cuando decís cosas que no son correctas. Pasa. Pero cuando mentís. O vendés algo. Ay. Creo que no está bueno. Como en el caso de hoy. Ahora. Los influencers. Es otra realidad. O sea. Es otra historia. Yo entiendo. La tendencia a nivel mundial. Es. Pagarle. A. Personas. Que tengan. Muchos seguidores. En. No digo youtube. Porque esto no tiene nada que ver. Hablamos de. Digamos. De instagram. De. Lo que sería twitter. Más que nada. Instagram. Instagram. Twitter. Facebook. O bueno. Las redes sociales. Instagram. Por lo general. Es la que más se toma. Bueno. Si tenés muchos seguidores. Vas a poder vender productos. Vas a poder promocionar productos. Y a veces. Es lo único que hacen. Es promocionar un producto. Te aparecen. Y te muestran. Ay. Esto es el mejor de no sé cuánto. Y listo. Y ya está. Listo. Ese es todo lo que. Todo lo que habló. O te sacan una foto. Y dices. Ay. Yo voy a ver esto. Bueno. Es una publicidad. En definitiva. Lo que hacen. Estas personas. Es. Digamos. Tratar. De vender productos. O sea. No otra cosa. Y que las marcas le paguen. Y es totalmente lícito. O sea. Yo no digo que no. O sea. No deja de ser lícito. A mí no me gusta la idea. No estoy muy de acuerdo con eso. Pero bueno. Es hacia donde vamos. Uno no puede luchar contra todo el mundo. O sea. No se puede luchar. Si la tendencia va a ese lado. Y bueno. Ir a ese lado. O sea. No estoy de acuerdo. Me abro. O sea. No puedes. Me abro. Estoy de acuerdo con los youtubers. Sí. En el gran porcentaje de youtubers. Estoy de acuerdo. O sea. En una parte. No. Y el caso que les voy a contar hoy. Es de una youtubers. Y una influencer. Que es las dos cosas. Y que realmente. La. Como dicen en España. La pillaron. Como decimos acá. La agarraron. O la cacharon. O no sé cómo decirlo acá. Tenemos otra jerga. En España. La pillaron. Obviamente. O la pescaron. No sé cómo le quieran decir. Y bueno. Esto. La verdad que. Inclusive. Tiene un tono más grave. Que podría llegar a ser. El influencer. Que te muestra un teléfono. El influencer. Que te muestra un televisor. El influencer. Que te muestra un auto. Una licuadora. O un. No sé. O lo que fuese. O sea. Esto es más grave. Porque estamos hablando. De un estilo de vida. Que va. Directamente. Relacionada. A la alimentación. O sea. La persona. Que hizo esto. Esperen. Que vamos a buscar. Se llama. Bueno. El usuario. Es. Rauvana. Y es una. Famosísima. Youtuber. Influencer. Crudivegana. Ahora les cuento. Que es eso. Porque cuando lo leí. Dije. Que es esto. Crudivegana. Tiene. Un millón. Trescientos mil. Personas. Que la siguen. En Instagram. Y casi dos millones. De personas. Que la siguen. En YouTube. Utiliza. Su apodo. Es. Giovanna Mendoza. Y se hizo. Precisamente. Famosa. Por promover. Este tipo. De alimentación. En sus videos. Y publicaciones. De Instagram. Ella lo que hace. Digamos. Bueno. Crudivegana. No se entiende. Es vegana. O sea. Ya sabemos. Lo que es. El veganismo. No es fantasma. Pero además. Crudy. Que quiere decir. Crudo. O sea. Todas las. Todo lo que tenga que ver. Con verduras. Crudas. O sea. No cocidas. Que sucedió. Con esta. Con esta chica. Bueno. El problema. Es que. Un amigo. En una historia. Que subió. A Instagram. Obviamente. Está capturada. A ella. Comiendo pescado. O sea. De crudivegana. No tiene nada. O sea. Porque no es ni crudo. Ni es vegano. O sea. Es pescado. Y después. Además. Está cocido. O sea. Que ninguna de las dos cosas. Pegan. Subió la historia. Y esto generó. Un lío. Terrible. La entraron. A criticar. Por todos lados. Y. ¿Qué es lo que hizo ella? Hizo un video. Habla español. Obviamente. Lo pueden ver. El video está publicado. En Infocertec. Les voy a poner el enlace. 30 minutos hablando. Espero que yo. Hablando. Hablando. Y justificándose. Se les resumo un poco. Lo que ella dice. Es que. Tenía un problema. Un problema. Ella. Que. Que. No es un tema de salud. O sea. Es una. Modificación. Modificación hormonal. En definitiva. O sea. Porque estuve averiguando bien un poco que era. En donde. Le generó. Ese tipo de alimentación. Le generó. Un problema. Hormonal. Que. Que. Digamos. Este. Lo que hizo. Estoy buscando el nombre. Pero no me quiero equivocar. El problema. De. 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 De salud. Que. 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 Ya les digo. No es un problema. De. De. De salud. En sí. Que. Ya lo vamos a encontrar. No quiero decir otra cosa. Y confundirme. Ah. Y a veces pasan estas cosas. Cuando uno está. Está leyendo. A menorrea. Iba a decir otra cosa. Y ustedes saben que hay una palabra. Muy similar a menorrea. Que no tiene nada que ver. Y es muy. Es difícil de decirla. No es difícil de decirla. Pero. Genera. Cosas raras. No importa. No. A menorrea. Bueno. Es un tema que está relacionado. Con la parte hormonal. Y ella. Tenía una falta. De lo que sería menstruación. En sí. Durante mucho tiempo. Entonces. Era. Supuestamente. Por la alimentación. Y lo que le dijo el médico. Es que tenía que empezar a. Incorporar. Otro tipo de alimentos. Para estar mejor. ¿No? Obviamente. Es totalmente lógico. Porque por ejemplo. Una embarazada. Que es vegana. Necesita algún tipo de alimentos. Para tratar de suplir. Lo que son las proteínas de la carne. Y todo ese tipo de cosas. Porque no come carne. O sea. Se entiende. Es una elección. Ahora. Está todo bien en ese tipo de personas. Pero ella. Que está. Haciendo esto. Digamos. Está mal. Porque. Tiene. Les cuento. Videos. Normales. Videos promocionados. Libros. Tiene de todo. Y todo por plata. Y ustedes me van a decir. Ariel. Está mal que haga eso. Y está mal que. Que digamos. Este. Este promocionando eso. Y de repente. Coma carne. O coma pescado. Y si. Está mal. Porque ella. En el video. Que sale con el descargo. Dice que el médico. Se lo dijo. Que tenía que cambiar la alimentación. Que esto que lo otro. Por el problema que tenía. Pero. En ningún momento. Salió a sus fans. A decirle. Que tenía que cambiar la alimentación. Por esto. Porque claro. Ella está. Digamos. De alguna manera. Promoviendo un estilo. Digamos. Alimenticio. O sea. Lo está promoviendo. Y. A ella le hizo mal. Evidentemente. O sea. Que no es tan bueno. Como ella dice. Y ella. Se la pasa hablando. Desestima. ¿No? Entonces. Y siguió lucrando. Con lo mismo. Después de. Que el médico. Le haya hecho. Ingerir comida. Que está fuera. De lo que ella. Dice. Que no tiene que comer. ¿Se entiende? ¿No? O sea. Ahí está la historia. O sea. Haz lo que yo digo. No lo que yo hago. O sea. En una palabra. Así. ¿No? Entonces. Bueno. Esto es un poco. Lo que. Lo que le quería traer. Están los videos. Está. Está todo ahí. Publicado. Puede ver los perfiles. Ha tenido. Miles de críticas. Por todo lado. Porque obviamente. Los seguidores. Se sienten. Entre comillas. No estafó a nadie. Bueno. Excepto el que pagó algo. ¿No? Pero bueno. No. A ver. Cada uno hace las cosas. Por. Por motus propios. O sea. Si la querés seguir. Porque te interesa lo que dice. Está todo bárbaro. Puedes seguirlo. Si te genera el mismo problema. Mirás al médico. Y el médico. No. Mira. Dejá esa dieta. Porque no va. O sea. No sirve. Lo que pasa es que. Franca. Y haber contado. A sus seguidores. Lo que le sucedía. Pero claro. Si ella contaba eso. Se le terminaban los libros. Se le terminaban los videos. Se le terminaba. Toda la plata que ganaba. Por todos lados. Con los comerciales. Y ese tipo de cosas. Y bueno. Obviamente. Ahí tenés la situación. ¿No? O sea. A mí particularmente. Estas cosas me molestan. Pero. Se da. Esto. Lo que pasa es que. Se da en una persona. Que tiene muchos seguidores. Pero se da. En personas que tienen pocos seguidores. Aquí en Argentina. Y en otras partes del mundo. Se da. Muy fuerte. Y ahí es donde voy. Que los influencers. Siempre. Y como recomendación. Y cierro el tema. Como recomendación. Al que me está escuchando. Si ven a un influencer. O a una persona. Que le estamos vendiendo. Algún tipo de producto. Algún tipo de servicio. Que les está vendiendo. Algún tipo de estas cuestiones. En alimentación. O lo que fuese. Traten de averiguar. Por otros canales. No se queden solamente. Con lo que les muestran. Porque. O van a perder plata. Van a poder enfermarse. Como se enfermó esta chica. O sea. Como tuvo ese problema. Esta chica. Inclusive. Difundiendo esa información. O van a poder tener. O van a poder gastar plata. De más. ¿No? O sea. Traten de informarse. Un poco más allá. De todo eso. Tómenlo como una publicidad. O sea. Si la van a seguir. Para. Digamos. Copiar su estilo de vida. En el caso. De otra persona. Que haga este tipo de cosas. Bueno. Traten de. Ir más allá. No solamente quedarse. Con la palabra ella. Sino tratar de buscar otra cosa. Tratar de. Digamos. De contrastar la información. Porque si no. Después. Pueden llegar a tener el mismo problema que ella. Lo que pasa es que ella tiene mucho dinero. Por lo que ven haciendo. Y quizás la persona que la está viendo. No lo tiene. Como para poder salir adelante. A flote de una enfermedad. Que le genera. Eso mismo. Que ella está mostrando. Que es. Tan útil. Tan bueno. Y tan saludable. Bueno. Ese era un tema. Y. Por otro lado. Les cuento que hay un reporte. Hablando de Nintendo. Que estaría lanzando. Dos nuevas consolas. Una sería. Con nuevo feature. Con nuevo hardware en sí. Y la otra. Estaría. Muy fuertemente. Orientada. A los gamers. Heavy. Heavy. Heavy gamers. Y que tendría más hardware. Más potencia. Más esto. Más el otro. Y con juegos totalmente diferentes. A los que sería para la Nintendo Switch. Ahora ustedes dirán. ¿Cuándo se lanza? Bueno. Supuestamente se va a anunciar. No lanzar. Anunciar. En la E3 de Los Ángeles. Como todos los años. La E3. Es la conferencia. De juegos. Más grande. Del mundo. Que se realiza en Los Ángeles. A principio. Mediados de junio. Y que van todas las conferencias. Compañías que tengan que ver con juegos. Y muestran todo lo que tenga que ver con estas situaciones. Y cosas. Del 11 al 13 de junio. Sería la E3. Y ahí supuestamente estaría siendo anunciada. Las dos nuevas opciones de Nintendo Switch. A tener en cuenta. Es un reporte. Es una filtración. Es algo. Pero no lo tomen como. Digamos. Un arregladoro. Igualmente lo publicó el Wall Street Journal. O sea que. Es una fuente confiable. ¿No? O sea. Tenemos que decir así. ¿Y cuándo va a ser lanzado en sí? ¿Cuándo va a estar a la venta? Y supuestamente para las fiestas de fin de año. Quizás antes. Pero bueno. Antes de lo que va a ser el 2019. El fin del 2019. Va a estar disponible. Y si no para navidad seguro. Una nota que publiqué hoy sobre. No sé si es un inconveniente. Ya no sé cómo decir las cosas. A veces me cuesta. Decir las cosas. Algo que descubrieron. Vamos a decirlo así. El sensor del Galaxy S10 y el S10 Plus. Se puede ver a simple vista. Y al parecer se puede ver a simple vista. Cuando lo ponemos. Cuando lo tenemos. Debajo del sol. ¿No? O sea. Debajo del sol. O sea. Digamos. Al aire libre. Tenemos el sol. Que nos está pegando arriba. Bueno. La pantalla está totalmente impactada. Por el sol. Por la luminosidad que brinda. Y se ve. En la parte de abajo. El lugar donde va el sensor ultrasonico. Que está disponible. Ahora. Parece ser que el sensor. No es lo que se ve. Sino es el pegamento del sensor. Contra el vidrio. Es lo que supuestamente se ve. Hoy una persona. En un Flipboard. O sea. Estamos en Flipboard. Es InfoCertech. Nuestra revista. Así que si se quieren suscribir. Ahí publicó todo también. Me decía que era mentira. Que él tenía un. Un S10. Y no es así. No sé qué decir. La información. La publicó un medio. Digamos este. Un medio también. Con buena credibilidad. Es Pandroid.com. Y además puso fotos. Y además de todo esto. Es cierto que Samsung salió. Hablar del tema. Samsung dijo. Que era posible. Que al 100% de luminosidad. De pantalla. Se vea. El digamos. El sensor. Se vea el sensor. Con la pantalla prendida. Obviamente al 100%. Se vea. La marca del sensor. ¿No? O sea. El problema. Es que. Las fotos que sacaron. No es al 100%. Y parece que. Del 50% en adelante. También se ve. O sea. No hace falta llegar al 100%. Del 50. Digamos. Del 50. Hacia arriba. Se ve. El sensor. O el pegamento. De arriba. ¿Qué es? Las palabras oficiales de Samsung fueron. El brillo muy alto. De la pantalla. Como cuando se usa. El teléfono a plena luz del sol. Puedo hacer que aparezca. Una silueta del sensor. Debajo de la pantalla. A ver. Convengamos. Que es una pavada. O sea. Es una pavada. Porque. No creo que se vea. O sea. Y la verdad. Que mirar. Al 100% de brillo. O al 50% de brillo. Y que veas. Abajo un poquitito. A mí particularmente. No me gusta usar el teléfono. A plena luz del sol. O sea. Es como que. Es. Es difícil. A veces verlo. ¿No? No soy mucho usarlo. Pero. Entiendo que. Hay muchas personas. Que lo usan en la playa. Que lo usan en el sol. En la calle. Que todo. Bueno. Puede llegar a pasar. Esta persona. Que me. Que me decía. En flibro. Me decía. Que lo tenía. Y que no pasaba eso. Y que. Pudo haberse una partida fallada. Pudo haberse una partida fallada. Sí. Lo que pasa. Que Samsung. Dice que es cierto. Que se puede llegar a ver. Y que. Se ha visto. Y esta misma gente. Lo que hizo fue probar con linternas. Dándole una luminosidad más fuerte. Todo. Y bueno. Se ha marcado un poco más. Inclusive. También hablaba de OnePlus 6T. En donde. Otro de los dispositivos. Que. El año pasado. Se lanzó. Y que bueno. Que se ve al 100% de brillo. Con todo. También hay que. Hay que ver. Si. Si todos. Lo descubrimos. Y. Y le prestamos tanta atención. O sea. No creo que sea algo tan importante. Pero bueno. Lo tenía que comentárselos. Porque. Estaba. En los temas que publiqué. En el día. Y antes de avanzar. Como. Como todas las noches. Tengo que agradecer a la gente. De linwar.com.ar. Por brindarnos su apoyo. Y de paso. Contarles a ustedes. De que. Si necesitan algún servicio corporativo. Para su empresa. Ya sea de forma local. En los. En servidores propios. O los servidores de linwar. Directamente. Los pueden. Digamos. Contactar. Desde. La opción. Dedicada. Que es contacto. Obviamente. www.linwar.com.ar Y como. Como todos los días. Bueno. Invitarlos. A que. Que se suben. En esta. En esta campaña. Que venimos llevando adelante. Es el. Un café. Al mes. O sea. Que nos. Nos regalan. A Radio Geek. A Infocertec. No importa donde estén. Lo pueden hacer desde. Patreon. www.patreon.com.ar Radio Geek. www.patreon.com.ar Radio Geek. Tenemos a 11 personas. En la lista. No los voy a mencionar. Y se los agradezco mucho. A estas personas. Y bueno. A los que se quieren sumar. Serán más que bienvenidos. Y obviamente. Su. Agradecimiento. Lo van a recibir. Y bueno. Saben que. Que pueden contar. Como siempre. Con nosotros. Después que más. Bueno. Tenemos en Paypal. Paypal.me. Barra. Ariel. Corp. Ahí pueden. Donar. Lo que ustedes quieran. Y bueno. O sea. Esto sería. Tan fácil. Como. Como eso. Están en el sitio. En Infocertec.com.ar En el lateral derecho. Tienen todos los datos. También para. Poder. Este. Sumarse. A ese cafecito. Mensual. Para. Nuestro. Nuestro proyecto. Hoy publicamos. El News Diario. O sea. Tuve un poco complicado. Luego en el tiempo. Agarré. Me senté. Y escribí un montón de notas. Con enlace. Con la finalidad. De poder ampliarlo. Aquí. En Radio X. Justamente. ¿No? Y bueno. Una de las noticias. Que me llamó mucho la atención. Es esto. De Xiaomi. En donde. Está sacando. Un nuevo. Cargador. De carga. Super rápida. Que carga. 4.000. Miliamperes. En 17 minutos. Una barbaridad. Mirá. Estamos hablando. De una potencia. Muy alta. En relación al equipo. Dispondría una salida de 20 volts. Con 5 amperes. No sé cómo va a afectar a las baterías de los equipos. O sea. No tengo ni idea. No soy muy partidario. De este tipo de cosas. Porque. Siempre le tengo miedo. A la carga rápida. De las baterías. En general. De hecho. Tengo que confesarles algo. Hoy por hoy. Tenemos todos. Dispositivos. De los 9 y 2. Que cargan. Con carga rápida. O sea. Puedan cargar con carga rápida. Un determinado tipo de carga rápida. Al otro. Pero casi todos. Ya desde. Hace 2. 3 años. Que se vienen implementando. En gama media. Dispositivos. O sea. No es que. Tenés que tener un gama ultra. Super alta. Para tener una carga rápida. Entonces. Muchos equipos. Traen cargadores rápidos. Y capaz que a veces. En la caja. No viene el cargador rápido. Pero te dice que soporta carga rápida. Y te compras un cargador rápido. Y usas un cargador rápido. Y listo. O sea. Tampoco es. No está mal. Tener un cargador rápido en casa. Ahora. Tengo que ser sincero. Yo particularmente. Cargo mi teléfono. El de uso. Todas las noches. Y lo cargo. Con un cargador convencional. O sea. No carga rápida. Ahora. Si necesito una. Una inyección de carga rápida. Porque me tengo kilo. Lo que sea. En el día. Porque gasté más de lo normal. Tengo un cargador rápido. En la mochila. Tengo un cargador rápido. Adicional en casa. Que vino con el dispositivo. Y es el que lo tengo ahí. Por las dudas. Si necesito pegarle. Una inyección de carga rápida. Al equipo. Pero no lo cargo. Todas las noches. Con carga rápida. Soy de cargarlo. En carga lenta. Porque la hora que. Considero que como voy a dormir. O sea. En dos horas. Estará cargado. Dos. Tres horas. Estará cargado el dispositivo. ¿Cuál es el problema? De pegarle una carga rápida. Dicen que no tiene nada que ver. Que no. No. No le complica la vida de la batería. Pero. A mí. No me hace. No es tan necesario. Pegarle una carga rápida. No digo que no lo hagan. Ojo. O sea. Es una. Una opción personal. Propia. Nada más que eso. Y bueno. Este cargador. Está bueno. O sea. A ver. En 17 minutos. Te carga 4000 mAh. O sea. Que en 15 minutos. Te cargó el teléfono. De punta a punta. Ahora me encantaría. Que empiecen a avanzar. En la tecnología. Las baterías. Vamos. Venimos avanzando. Los cargadores. Venimos avanzando. En la carga rápida. Inalámbrica. Venimos avanzando. Pero en las baterías. Todavía nada. Hay que avanzar en eso. Porque. Creo que ahí. Estamos fallando un poco. Pero bueno. Bin Lim. El CEO de. De Xiaomi. Publicó un video. En su cuenta oficial. En Weibo. Donde muestra. El mismo. Es más potente. Y más rápido. Que el Turbo Super Char. Que tiene Oppo. De 50 watts. Este utilizaría 100 watts. Es el doble. De rápido. Interesante. ¿Qué otra cosa más tenemos? Bueno. Si querés conocer. Lo que sería. La atmósfera. O digamos. ¿Cómo puedo decir? El entorno. No la atmósfera. El mejor entorno. Similar a Marte. Mirá. Me la rebusqué. ¿Quieres conocer? ¿Cómo se vería Marte? Pero en la Tierra. Y sin moverte tu casa. Lo puedes hacer con Street View. Street View. Lo que hizo. Fue ir a la isla de Devon. Es una zona. Solada en una masa terrestre. En el Antártico de Canadá. Con clima polar. Y terreno traicionero. Es una isla totalmente deshabitada. Más grande la Tierra. Sin embargo. Los factores hacen que la isla sea inhabitable. También lo hacen indispensable. Para los científicos e investigadores. Que trabajan allí. Su clima y paisaje. Son lo más cercano a Marte. Que se pueda encontrar en la Tierra. Entonces. Van a probar cosas. Van a hacer cosas directamente ahí. Por eso. Entonces. Va de vuelta. ¿Querés conocer a Marte en la Tierra? Bueno. No tenés que ir a la isla de Devon. Sino que podés ir con el Street View. Y verlo directamente. Fueron. Y filmaron. Vieron cómo es. O sea. Tomaron todas las imágenes. Y lo tenemos en el Street View. Directamente. No habrán filmado ninguna película. Ninguna cosa. También ahí. Vieron cuando empiezan uno a dar. No sea cosa que sea algún rover. Dando vuelta por ahí. Y no nos dimos cuenta. No sé. Veremos. Después las teorías conspirativas. Vendrán más adelante. Y para los que utilizamos VLC. Les cuento. VLC es una aplicación open source. Muy buena. Es excelente. Para ver videos. Y escuchar música. Sin problemas. En Linux. Windows. Mac. Android. O sea. No sé si no está en iTunes. En lo que sería en iOS. No lo sé. Pero bueno. Justamente VLC. Lo que hizo ahora para Android. Es integrar nuevamente Android Auto. Y ustedes van a decir. Pero VLC sirve para ver videos. Sí. Pero también para escuchar música. O sea. Es para las dos opciones. O sea. Se puede utilizar para escuchar música. Sin ningún tipo de problema. Además de eso. Añadió. Digamos. La búsqueda de archivos en dispositivos USB OTG. O sea. Si tenés un pendrive conectado a un USB C. O un USB micro C. Lo que sea. Bueno. USB. Micro C. Sí. Sí. Mediante un USB OTG desde ese lado. Me maríe. Pero no importa. O almacenamientos externos como Chromebook. Bueno. Se puede acceder. Se puede crear accesos directos en los launchers. Y todo ese tipo de cuestiones. Ahora. La versión que está disponible en Android. Es la 3.1. Quizás no esté en todas las regiones del mundo. Pero de a poquitito se van a ir actualizando. Así que estén atentos. Porque va a estar disponible. Cuarta, quinta y me quedo. O sea. Son cuarta y quinta. La cuarta noticia vuelve a ser nuevamente de Xiaomi. Y también tiene algo que ver con Huawei. Porque parece ser que desde Guizmo China cuentan. Que en Rusia la marca china va a estar abriendo 100 tiendas en MyStores. O sea. Va a estar abriendo 100 tiendas en el 2019. ¿Y por qué los va a estar abriendo? Porque es una de las 5 marcas más vendidas en Rusia. Entonces. Lo que quiere hacer. Es abrir y escalar muchísimo más en Rusia. Y de ahí también pegar el puntapié hacia el otro lado. Ustedes ya saben que la estrategia de Xiaomi es muy fuerte. Y muy así. Avasallante. En todos lados. Y las tiendas son un muy buen negocio. Y yo me sigo preguntando. ¿Para cuándo en Argentina? Porque lo habían prometido. Bueno. Ahí estamos. Ahora. ¿Y por qué les mencioné Huawei? Porque Huawei también piensa hacer algo parecido. Nada más que quiere abrir 30 tiendas. O sea. Que lo va a pasar por arriba. Está también dentro de las 5 marcas más vendidas. Pero bueno. O sea. Obviamente. Xiaomi lo va a pasar por arriba. O sea. Va a ir de punta. Pero bueno. Es un poco para tener en cuenta. Y una noticia que quería. Bueno. Que me quedó la semana pasada. Que igual salió el viernes esta. Es un estudio que generó la gente de Open Signal. Los invito a que instalen la aplicación Open Signal. En Android. Porque es muy buena. Permite ver todo lo que son las redes Wi-Fi. Todo lo que son las redes de comunicación de cualquier proveedor. Les permite ver dónde están las torres. Les permite ver las señales. Les permite escanear sus redes locales. Wi-Fi. ¿No? Obviamente. Bueno. Permite hacer muchas cosas. Está muy bueno. Y además permite ir brindando datos para que se vaya retroalimentando Open Signal. Es muy bueno. Hasta ahí estamos bien. ¿Qué es lo que publicó el viernes? Publicó un estudio en Estados Unidos. En donde habla de AT&T y de lo que se llama Bryson y T-Mobile. O sea. Tres compañías norteamericanas de comunicaciones. El estudio dice que la red 5G categoría E de AT&T es más lenta que la 4G de Bryson y T-Mobile. A ver. Convengamos algo. Todavía no está el 5G. ¿Está? O sea. Esto de 5G categoría E. No sé dónde lo sacaron. O sea. Es mentira. ¿Está? Es un tema de marketing. No hay vuelta. Ahora les voy a decir a qué me hace acordar hace un par de años. Cuando en Argentina una compañía. Claro. No sé si se acuerdan. Había sacado el 4G en Argentina. Mientras ni siquiera existía el 3G. Y después dijeron. No. Es 3G. Pero tampoco estaba el 3G. Porque después nos enteramos cuando se licitó 4G. Que habían licitado recién 3G. O sea. Nunca tuvimos 3G en Argentina. Pero para el claro. En ese momento teníamos 4G. O sea. Ahí estamos hablando cuando no existía el 4G en Argentina. ¿Existía en otras partes del mundo? Sí. Pero acá no. Esto es más o menos parecido. Es un tema de marketing. No hay vuelta. O sea. Es un tema muy de marketing. Y la verdad que genera. Genera. Digamos. Una bronca bastante grande en los competidores. ¿No? Porque. Ah. Yo me voy a pasar a IT. Un tipo que tiene 5G. El 5G. Nadie le va a dar bola. O sea. Nadie le va a dar importancia. Pero va a decir 5G. Pero es mentira. No tenés 5G. Si no están los espectros todavía. Este. Ya da. ¿Dónde sacaron los 5G esta gente? Eh. Bueno. OpenSignal analizó el rendimiento. De todas las velocidades. Y lo que sí dijo OpenSignal. Es que. Eh. Lo que sería. El supuesto. Entre comillas. 4G de AT&T. Era. Menos rápido. Que el 5G E. O sea. Es decir. El 4G bueno. Era el 5G E. Y el 4G convencional. Era un 3G. Digamos. Para ponerlo en contexto. ¿No? Eh. Y las comparó. Con las velocidades de Spring. De Bryson. Y de T-Mobile. Que eran superiores. Al 5G más. 5G E. Llama uno. Le digo bárbaro con esto. No quiero ni saber. Cuando salga el 5G. Me voy a marear con los números. Todas estas cosas. Eh. Que es lo que dice. Las experiencias de los usuarios de AT&T. Con velocidad de 5G E. Es una gran medida similar a la velocidad típica. Con 4G. Y no es un cambio escalonado. Como promete el 5G. O sea. No es un cambio. Es mentira. Va de vuelta. Es marketing. O sea. No nos metamos. A decir cosas que no son. A todo esto. Eh. Le hicieron una demanda. O sea. Esto era también bastante lógico. ¿No? O sea. Spring le hizo una demanda. Una demanda. Eh. Porque. Estaba vendiendo algo que no existe. Y está engañando a los usuarios. En definitiva. Engaña a los usuarios. ¿No? Es así. Y además de engañar a los usuarios. Perjudica a la competencia. O sea. Es competencia de leal. De alguna forma. ¿No? ¿Qué es lo que dijo? Eh. El presidente ejecutivo de Open Signal. Si un servicio ofrece. Una mejora significativa. Sobre otro. No es irrazonable. Pensar que se puede etiquetar. De una manera diferente. Pero simplemente. Se debe. Usar un nombre. Que no confunda. Los consumidores. No le puedes poner 5G. Si no existe. O sea. No le puedes poner 5G. Menos. No. No existe el 5G. No. No cambiemos por eso. ¿No? Creo que es. Era. Era para. Para contarles. No quería. No quería pasarme. De largo. Ese tema. Porque es. Es interesante. Bueno. Hemos llegado. Al final. Del programa. Saben que pueden seguirme. Desde Twitter. Mi nick es. Arroba Arielle Mecor. En Telegram. Mi usuario es Arielle Mecor. También nuestro canal. Es Radio Geek Podcast. Nuestro sitio web. Infocertec. Punto.com.ar Nos pueden escuchar. Desde Spotify. Desde iVox. Desde iTunes. Desde Google Podcast. Desde donde ustedes quieran. Sin inconvenientes. Y además. Desde YouTube. Como les decía antes. YouTube. Punto.com. Barra Infocertec. Desde nuestro canal. Nos pueden escuchar. Nos pueden ver. Descargarlos. El programa. Sin ningún tipo. De inconvenientes. Muchas gracias. Por escucharme. Y será. Hasta mañana. Chau.